Señor Presidente, yo quiero sacar una conclusión ya anunciada. Rodillas al piso. Pues definitivamente aquí lo que nos están diciendo es que la incapacidad de intervención del Estado aumenta la posición dominante de la empresa. Muchos no tenemos entonces las herramientas para cuando ocurran este tipo de desastres, este tipo de acciones de estos monstruos multinacionales del Estado intervenir. Aquí el debate entonces es muy de fondo y es cuál es la capacidad real de control que tiene el Estado colombiano sobre nuestro territorio y sobre las cosas que pasan en él. Rodillas al piso, complacencia y un Estado chiquito, chiquito e inoperante. Es lo que estamos teniendo entonces acá. Entonces hay que plantearse muy seriamente cuál es el modelo de Estado que tenemos, que empezamos a construir y que es claramente de un Estado neoliberal, chiquito, que no tiene como énfasis tener las manos y las herramientas suficientes para hacer un control efectivo de su economía. Gracias, señor Presidente.